Por lo que puse ayer en Twitter Es lo que pienso, chicos Y creo que tampoco Además, a Raúl le gustó mucho lo que puse también Me apoyaba también No soy el único que lo piensa, ¿no? Estuvo mal que lo pusieran en la opción Porque es como, ¿pa, qué lo pone? Pero bueno, que tenemos que ser conscientes de que Somos cantantes Y lo que queremos es cantar, ¿no? Y queremos que nos quieran Por nuestra voz y por nuestro talento Y yo por eso estoy súper feliz, ¿eh? Porque el otro día subí el... Bueno, hice el directo con el cover de Never Enough Y tengo que admitir que estaba temblando mientras lo hacía Iba leyendo los mensajes y era muy bonito Y lo sigo leyendo por Twitter Y me emociono mucho Y ese tema me llega al alma, te lo juro, ¿eh? Que estoy anonadado con la encuesta de... Con la encuesta de Twitter, ¿eh? Anonadadísimo Estoy loco Porque voy a defraudar mucho ¿Será ya? Yo solo quería comentar, yo no quería entrar Pues yo quiero que entre Ay, mira que lo de mierda Bueno, me voy a la calle ¿Vale? ¿A por el directo? Me iba a la calle ¿No? No se te oye No se me oye Se te traba Espérate, me voy al salón Que pillo mejor wifi Mira, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí, en la camita ¿Tú no ibas a recoger un premio yo no sé qué? Sí Pero paso Y espera Ah, toma por culo los premios Yo me quedo aquí A toma por culo Mira, aquí no lo digo reviento Porque últimamente estoy mucho Que hablo mucho por la boca Yo No quiero recoger ningún premio Yo quiero cantar Pues eso ¿Tú me entiendes? Claro que te entiendo Mira, esta mañana ¿Sabes a quién conocí? ¿A quién? A Rosana ¿En serio? ¿Y qué te ha dicho? Bueno, pues es muchísimo Gua, me di un abrazo Es súper fan tuya, ¿no? No lo sé No me dijo nada Creo que ni me conocía Pero encima Entramos en la radio Y Y estuvimos un poquito hablando Y Y me hicieron cantar No puedo estar sin ti Ah, coño Tío, por un momento he dicho Espera, no puedo vivir sin ti No, no, no No puedo estar sin ti Vale, vale, vale No puedo estar sin ti Y Y con ella al lado Estaba La ama Igual que yo Y bueno, como volví loco Viéndola ¿Y por qué venía esto? Ni idea Es que nos vamos para rara ¿Eh? Como anécdota Bueno, sí Y que Y me preguntó ¿Vas a cantar esta noche? Y yo no Y me dijo ¿Cómo que no? Tú y yo la liamos hoy Pero no Pero yo quiero Que nada Que mañana al menos cantamos ¿O no? Ya ves si cantamos Eloís Qué guay Es un huracán Te quiero mucho, Mimi Tengo muchas ganas de verte Y yo a ti Bebé Estoy buscando piso, ¿eh? Hoy voy a ver dos Vale, muy bien Estoy trabajando en ello Y nada Y eso ¿A qué hora te van a buscar? A las ¿Lo puedo decir? Sí A las seis Muy bien Muy bien Pues nada Te van a Bueno ¿Te has probado la ropa ya? ¿O qué van a buscar? Sí Mira, el problema fue Es que yo pensé Que nos vestían Claro Como siempre ¿No? Pues no Y me enteré ayer ¿Y te has tenido que buscar toda la ropa? Tengo que confesar Que después Mira, había conseguido Nosotros aquí hablando Como si nada Había conseguido Un Un Traje Que flipa De Portugal Y me lo enviaban a Madrid Esta mañana Y yo tenía pensado Dárselo a Nerea Que venía Y ella me lo traía Pero No llegaba a tiempo El El traje Podía estar en Madrid A las nueve Y Nerea a las nueve Y me desalía Y Que al final se retrasó el vuelo Y Nada Y Andrea Vilayonga Me salvó la vida Andrea, te quiero Obvio Qué guay Y Entonces Alba Una Eh ¿Cómo se llama Esta gente Que hace esto De los estilismos? ¿Estilista? Sí, pero tiene otro nombre Asesora de imagen Ah Eh Compañera de Andrea Fue alumna Por compañera Y pues me ayudó Y fuimos a por la ropa Antes Y hice una Una encuesta Que Que pensabas Si iba a ir de militar De smoking De chándar O de plátano ¿Tú qué crees? Yo creo que va a vestirte De plátano Yo creo que el amarillo Te queda muy bien Ojalá Ojalá Apareciera Vestido de plátano De verdad Qué fantasía Como el tiburón De Katy Perry Bueno niño Que te dejo Que yo me iba Para la calle Mira Estoy con el chaquete Un puestito Que voy a ver Vale Yo voy a comer algo Porque tengo un hambre Esto Come Come Que te pongas grande Y fuerte Y que te lo pongas muy bien Esta noche Gracias Gracias Bueno Rapidito Bueno Tú recoges el premio Que es de todo Haz lo tuyo Ya Te quiero Espérate Espérate Una pregunta más ¿Cómo me peino Esta noche? Rizado ¿Sí? A mí me gusta Rizado A mí me gusta Rizado Venga va Bien avisbalado Te quiero Te quiero Mimi Adiós Fuera de mi directo Chao Hola Oye ese fue a mí Mi obra va a ser un cuadro Mi directo Que nervios Hola Entonces Venga Ya sé por qué me escriben En ruso Vale Me enteré Creo que me lo dijeron El otro día Aquí en el directo ¿No? Por los de la clase De los Javi Que sorros que son Están en todo Pues no No hay ningún ruso Escóndete Es broma ¿Quieren dejar de hablar En ruso Por favor? Creo cabritos Bueno Si alguien se quiere Venir a la camita Es moquino amarillo Pues me hubiese gustado Pero no Yo sí Con toda la confianza Del mundo Me acuesto Con ustedes En la cama Soy un mal educado Aunque ya Después del comentario De ayer Soy el mal educado De España Al parecer Dramáticas Una pregunta A todo el mundo Bueno ahora Tranquila ¿Pelo rizado? ¿Pelo bien peinado Hacia atrás? Guapito Oh No sé Yo quiero ir a México Eric Llévame Abortamos misión Chicos Ahora hablamos En catalán ¿Vale? ¿Puedes hablar En catalán Yes Vale Todo el mundo Opta por el rizado Vale Pues a ver Si alguien Me lo consigue Hacer bien Porque tengo el pelo Vale 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 Rizado Me quedó claro Uy Que me agredilla Como te gusta más a ti Uy Que bonito Venga Parlem An catalán Parlam An catalán No sé cómo se dice Parlam Am Con risas Vale Con risas Joshua Guapo Ya conseguí la ropa No prometo que sea muy guay Pero yo creo que sí Nada Probé antes Y guay A ver qué tal Bueno Yo me voy ya ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tengo un móvil Pero es que si hago así Se va en directo Alguien me dice ¿Qué hora es? Si es Flavo Vale Es un día espectacular Yo quiero playa Seguramente está genial Un abrazo Ojalá A ver Ya me dirás Bueno Joshua es Un diseñador canario Que diseñó Para Paris Hilton ¿Eh? Sí, ¿verdad? Corréjeme si me equivoco Que en Canarias Hay mucho arte Vale Son las cuatro y media Tres y media en Canarias Supongo Porque no se han enterado Que estoy en Canarias Tres y media en Canarias Gracias Cancha en Canarias Hostia Me encanta Está en Youtube Tengo un canal en Youtube En Youtube Lo saben Antes de entrar a Ote ya lo tenía Y creo que esa canción Sigue en mi canal En Youtube Me encanta esa canción ¿Estás orgullosa de tu tierra? Pues sí En realidad sí Estoy súper orgullosa De mi tierra Siempre Esos tienen que venir Por aquí Unas vacaciones Antes me envió Un audio en Areas Me dice Bueno, me envió Una foto Que pone un cartel Costa de Eje Porque ya aterrizaron Y estaban como Lo que dicen ¡Hola, hola! Te narizé muy bonito Más linda Saturno Échame menos al Serenio y a Bambi Estuve con Bambi esta mañana Y obviamente Échame menos a todos mis compañeros Sigo pensando Que Deberíamos de estar Los 16 aquí Ahora es cuando bajo Ojo y la organización Me hace Traca, traca Yo soy así Bueno chicos Que me voy a ir despidiendo ¿No? ¿Cuándo podremos escuchar La canción tuya De la Gala de Provisión? Estoy diciendo El otro día Coincidí con Alberto A ver ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere unirse al directo Y hablamos un poquito? En lo que viene La gente Y voy a comer ¿Sí o no? Estoy horrible Lo siento Venga A ver Quien se une Triki, 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 triki Triki No sé Debería haber Algún tipo de de rubleta o algo así, un guillo así, un guillo que va a ser, un guillo que va a ser. Me sigo llamando, ¿eh? ¿Hola? Vale, no me lo cogen. ¿O sí? ¡Cógelo! Yo quería cantar. ¿No se puede? No sé. Y si de repente me arranco a cantar, ¿qué pasaría? Total, es en directo. Siempre he pensado esas cosas. En plan, ¿qué pasaría si...? Me voy a dejar de pensar. ¿Qué pasaría si lo voy a empezar a hacer? ¡Uy, qué fuerte le di a la pared! Venga, a ver otra persona que se quiere unir. ¿Hola? 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 Impastada. Impastada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Pero sé que no me da cuenta cómo estaba un niño! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza? ¡Ay, por Dios! ¿Qué vergüenza? No te escucho bien. Yo he tomado un doble. Sí, bueno, ahora mejor. Pero... ¿Tienes preguntado alguna cosa? ¿Qué? Que si tienes... No. Ah, ah. Ay. Ay, ahora es que me encanta. Te lo juro. Ay, qué vergüenza. Espérate, que le voy a enviar el directo a mis amigos, ¿vale? Porque se me van a quedar flipados. Un momento, ¿vale? Ay. 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 Ay, por Dios. Por Dios. Bueno, ya, ya. Venga, venga, paro. Venga, paro. Venga, paro. Nada, si todo... Nada, si todo es... ¿Qué? Que esto es lo que lo suben a YouTube. Que esto es lo que lo suben a YouTube. Que esto es lo que lo suben a YouTube. Ay, no, tío. A mí no. No, que va. No, que va. No haber aceptado. No haber aceptado. Jodió. No, bueno. Bueno, ya estoy aquí. Ya, venga. Eh. Qué vergüenza. Es que siempre he querido decirte tantas cosas porque es que eres mi favorito, te lo juro. Ay. Y ahora que estoy aquí no sé qué decir. Ay, qué vergüenza. Y es que encima tengo una cara y unos pelos. Pues igual que yo, igual que yo. Sí, bueno. Mira mi moño aquí, chungo. No se ve. Guapá. Guapá. Ay. Ay, por favor. Qué vergüenza. No se ve. Bueno, pues cántame algo, venga. Ay, qué vergüenza, venga. Venga cántame algo. ¿Dónde? Eloís. Es que yo descubrí Eloís por tí y es que estoy todo el día, ¿eh? Todo el día cantando Eloís. Te lo juro ¿Pero dónde estás? De Ronda, Málaga ¿Vas al concierto? No, no porque mira El concierto de Málaga es el 1 de junio Que es el día de mi graduación Y encima Y encima tengo selectividad Hola Bonita casa Pues amiga Te perdimos Se le trajo a la pobre Ay, me da mucha penita Nada, que ya me pasaré por tu graduación Y cantamos juntos Eloís Un momento Vale A ver, a ver, a ver Vale, estoy siendo muy aburrido Vale ¿Quieren preguntar algo? Ya me voy Ya Me pueden decir Vete ya si quieres Hola Creo que Instagram Debería tener la opción De tener llamada Así en el directo En vez de solo dos Tres Pero propongo a Instagram Sería más divertido En un mes Vengo de fe De vacaciones Recomiendo mis sitios Hazte una caminata Por el barraco del invierno Te va a encantar Espero Es que hay gente que dice Quiero unirme Pero es que hago click Y no me deja No me deja Unir Algo Arrepíntete De lo que podrías haber hecho Y no hiciste Y no de lo que hagas Sí No me des malas ideas Alba Al final la siesta No mira Ella es la La chica Que me escogió Uy Que me escogió La ropa para hoy Y La autora De cómo voy a ir hoy Así que La culpa es ella La vemos en un ratito ¿No? Que ahora Todavía no Vale Que todavía ni he comido Que los estoy esperando Todos Pero ir a comer juntos Es que yo he comido Abajo hoy Solo No ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo he tirado aquí Bueno Buenos corazones Que me voy Venga Hacemos la última llamada A ver si conozco a alguien No No voy a mirar Vale Pero no le di Espera Vale Le di a la misma de antes No me lo puedo creer Vale Quiero intentar ligar contigo Hola 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 Qué vergüenza ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? No Bien Estaba Que me estaba quedando dormida ¿Cómo estás? Ay, buenos días Ay, muy bien, muy bien Jo, estoy nerviosa ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Madrid Ah, vale ¿De Madrid? No se ve Sí ¿Vas al concierto? Sí Sí, sí, sí Que voy Qué guay No se me ve Porque no me No, nada ¿No te ves? No, no me veo Qué chungo No hay nada peor que eso Porque no sabes Cómo está saliendo Ya Tienes un moco No te Es broma Ay Ay, gracias Jo Guapa Ay, qué bueno Ay, me encanta, de verdad Concierto, qué guay Sí ¿Ya sabes lo que cantamos? Eh, pues bueno Algo he visto del concierto de Barcelona Muy guay Tengo unas ganas de cantar Ay, yo también tengo ganas de ir Bueno, sí Y de escucharte y eso Bueno, a todos En general Yo Llego a la conclusión de que Deberíamos de calentar juntos Tanto nosotros como el público Porque es que ¿Cómo cantan? Ay No Joder, no sé Así que calienta mucho la voz Que mañana hay que cantar Yo la caliento hoy Jo ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Qué hora es? Es que no me sale el móvil Y tengo A ver Tengo clave Espera Es que no sé si se va Bueno, espera Son las 3 y 42 Una hora más en la península Ah, vale, vale Pronto Joder, sigo sin verme, eh Me estoy, no sé A ver cómo salgo ¿Qué me cuenta? Joder Nada, que seas guapa Ya te verás en YouTube Ay Gracias Joder Un placer muy grande ¿Qué? Un placer muy grande Ay Ay Lo mismo digo De verdad Que nos vemos Me estoy quitando las gotas Joder Gracias por añadirme Nada Y nos vemos mañana, vale Vale Un placer Chao Qué casualidad, ¿no? Justo coincidir con alguien Que voy a ver mañana Ana Le quieres dar una sorpresa A tu hermana pequeña Venga Yo te... Espera Cisela Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué es lo malo? No, es muy bueno Hola Hola ¿Qué tal? Tengo un salto También Toma No, no, no Que no se ve Aquí Y no se ve ¿Cuánto haces ya? Espera Que no... No escucho Yo... ¿Qué? ¿Cómo estás? No se oye ¿Qué ya pasa de mí? No se oye No ¿Qué hago? Mira a ver si en la cocina Espera un poco, eh Yo espero Espera, espera Que no se suena a nada Yo espero, yo espero Ahí Hola Hola Ay, perdón Cambié mi cámara ¿Qué tal? Hago Dime Hola Hola ¿De dónde eres? ¿Qué te vienes? Se traba el audio ¿De dónde eres? De Cantabria Ah, qué guay De mí la firma de Santander Estuve ya hace... Claro Sí Qué guay Y fui yo la que te pregunté Si podía hacer mi cuenta Con la cocina de Cantabria Ah Hola Yo es que Las cuentas de fans En realidad Las leo Pero no sigo Ustedes Hagan lo que ustedes quieran No, hombre Pero tú tienes que decir Es verdad que existe Un grupo de fans Oficial El cual tuve que firmar El otro día Sí Y la señora Purpu Es la jefa Y que por cierto Hoy cumple Así con besito Muy fuerte Purpu Y... 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 Y yo estoy ocurrido En la habitación Y no sé qué hacer Y digo Pues voy a hacer un directo Yo estoy aquí Esperando a ver Si dicen La fecha Del concierto De Santander El concierto De Santander Tengo que admitir Que yo soy muy pescón Con todo Yo no me sé Todas las fechas Bueno En realidad Yo y todos Nos perdemos mucho Con los lugares En los que vamos Nos llevan Y... Bueno Y vi que salió Así que voy Nada Ahora sí Que me voy a ir a comer Vale Que me alegro mucho De saludarte Igualmente Nos vemos pronto Chao 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 Bueno amiguitos Me gusta ese cuadro Pa' casa Que nos vemos Me voy a comer algo Porque si no me muero Vale Nos vemos Para salir de fiesta La deje ¿Qué me recomiendas? Papagallo Me van a matar Yo dando publicidad ¿Qué? Hay gente que es más del shaman Pero... No me mola más Puto Tú Venga anda Nos vemos Chao Es que no puedo dejar de leer Qué cabrones que son Un besito